y qué tal qué onda gente cómo están sean bienvenidos a un nuevo vídeo de youtube en este su canal favorito que no tenía mucho contenido pero bueno aquí estamos haciendo por fin la tan esperada review de la valetón gp 200 cabe mencionar que todo esto fue comprado con mi dinero que ninguna marca patrocinó esto y que todas las opiniones son totalmente pues son estas así que continuamos vamos a hacer esta dinámica sencilla corta y rápida en el inicio en la parte en el primer segmento del vídeo les voy a decir si se la recomiendo o no y el por qué y hasta ahorita les puedo decir que nada más después de bastante tiempo nada más hay una cosa hasta ahorita que no me convence esta pedalera que básicamente es el el canal o el módulo de volumen que tiene que ver más con el tema del pedal de expresión porque todo lo que yo me conflicto con esta pedalera tenía que ver con el pedal de expresión de ahí en fuera los cierres funcionan muy bien como cualquier ir no tienes un posicionamiento de cap como tal pero casi siempre cuando compras un ir una respuesta de impulso vienen con varias configuraciones de captura entonces ahí ya puedes tú más o menos mover tu sonido pero la verdad es que incluso habiendo conseguido una de mesa bubi que me termine quedando con el de valetón porque me gusta muchísimo más esa es otra parte del vídeo que voy a dejar aparte se va a dividir en tres partes básicamente una va a hacer la review general ya después de tanto tiempo que la tengo la otra parte va a ser hablando de un poquito cuestiones más técnicas y la parte final de este vídeo pues básicamente voy a hacer yo enseñándoles un poquito de los sonidos que ya vienen en la valetón y como los utilizo yo básicamente pues para tocar en vivo tanto digital tanto escenarios en eventos etcétera 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 como parte de recomendaciones importantes y bueno comenzado por ahí mi review general sobre el dispositivo es muy buena porque siendo sincero siento es una muy buena pedalera los sonidos son muy buenos para una marca que no tenía tanta presencia en el mercado siento que están excelentes de hecho me los han chuleado incluso bastante tanto en stream como en eventos el número de pedales que tienes o de switches la verdad es de que ahora con la actualización que sacaron también le puede sacar muchísimo más ventaja ya que puedes personalizar los 8 switches a como pues la pedalera te dé a entender no que es decir si quieres como una emulación como si esto fuera un pedal modular pues también lo puedes hacer sin ningún problema vamos a pasarnos a la otra cámara para que ustedes también estén viendo pues esta pedalera porque yo escogí una pedalera como esta principalmente porque soy un músico versátil es decir tocó metal tocó acústico tocó rock tocó reggae tocó de todo básicamente porque porque esa es una dinámica que tengo en el stream que de hecho si no me siguen de hecho esto se grabó en vivo estoy en correct guión bajo gl en twitch por si me quieren seguir por allá pero bueno regresando al tema entonces aquí la gente llega y me pide cualquier canción que quieren y pues yo lo intento tocar para eso necesito a veces tener algunas emulaciones o unos patches unos presets que pues le hagan justicia o le hagan algún acercamiento a rolas e incluso he preparado presets para canciones en específico o estilos de canciones en específico como podrían ser en los 80s o sonidos de los 90s o 2000 es algo más este new metal etcétera etcétera entonces esa es una ventaja de que tienes un chingo de módulos tienes bastantes buenas emulaciones tanto de pedales como de cabinas y si tienes un buen oído y también sabes configurarla en cuanto a modulación yo creo que puedes lograr casi cualquier sonido disponible en casi cualquier configuración lo único que sí es algo que les tengo que apuntar antes que cualquier cosa es de que como recomendación si van a modular sus sonidos hagan lo primero en mono y después en estéreo porque porque me pasó algo en un evento reciente en el que yo me estaba monitoreando con mis in-ears que en este caso yo uso los casetas pero me pasó algo que un efecto de que uso para la canción de your love de 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 outfield de hecho les puedo tocar una partecita en rapidín que se está lo que pasó desde que yo lo había configurado para sonar en estéreo por ende cuando yo lo escuchaba en estéreo sonaba bien el problema es de que ese día toque en una configuración mono o mona oral y la verdad es de que el tiempo y yo nos fuimos bien a la verga porque porque básicamente escuchas muy distinto los efectos en mono a como los escuchas en una configuración estéreo entonces por eso es que yo les recomendaría antes de que modifiquen el sonido de sus efectos y de su secuencia de pedales y todo dentro del software o de la pedalera es de que lo hagan en monaura ya todo lo demás lo pueden hacer sin ningún sin ningún problema pero todos los que son delays si se los recomendaría más trabajarlos en mono no porque la configuración de la pedalera sea o suene mal pero si suena bien en mono obviamente va a sonar bastante bien en estéreo ok punto terminado esa es una de las cosas de hecho creo que es de las pocas que les recomiendo hacer la otra es de que como preferencia como todo intenten hacerse de dos presets yo uso dos presets de ecualización que eso se me hizo muy chingón de este dispositivo básicamente que puedes tener una configuración de y que aparte de una configuración normal esto de que nos puede servir pues yo como toco en un medio digital que podemos alcanzar un poquito de mejor frecuencias porque la gente va a usar por lo regular va a usted a utilizar audífonos no entonces pues los audífonos ya hoy en día es muy dado a que suenen bastante bien entonces lo que yo hago es que quito ese perfil de iq para que suene con un poquito a lo mejor más de graves con un poquito más de rango un poquito más amplio cuando tocó en vivo si tocó con un perfil que bueno le corta un poquito los de los graves y una que otra frecuencia que yo tenga configurada esto es para que también lo tengan en mente a la hora de que pues si ya tienen el dispositivo pues bueno pero bueno estas son como conveniencia realmente como les mencioné al principio del vídeo uno de mis problemas con esta pedalera fue que cuando sus inicios de cuando salió los módulos que interactuaban con el pedal de expresión no eran muy buenos incluyendo el de volumen que es una de las quejas que ya hice presente pero por ejemplo el módulo del pedal de guami ya lo solucionaron antes se escuchaba como si tuviera stops como si tuviera pasos y ahora ya se escucha bastante diferente hay cosas que todavía no cambian de esto por ejemplo cuando pones el pitch eso se los voy a demostrar en un rato más pero cuando cambias de un pitch de una octava a dos octavas ahí sí se escucha un poquito más el tema de la calibración del pedal pero bueno nunca vas a usar el pedal de expresión a esas velocidades como tal de ahí en fuera todo lo demás fino eso sí siempre tengan en consideración que el output el jack de de corriente pues bueno puede ser un poquito sensible así que tengan mucho cuidado de hecho no sé por qué no lo hicieron en él hubiera sido muy buena muy buena alternativa este de ahí en fuera ya como tema general la verdad es de que me encanta esta pedal era la única razón por la que yo estoy pensando o considerando en cambiarla a lo mejor dentro de mis posibilidades pronto es que me gustaría que tuvieran entrada para micrófono pero eso ya sería exigirle demasiado a un dispositivo más que nada de este precio no entonces pues sí de hecho ya estoy considerando ahora sí comprar un pedal de expresión externo para poder hacer configuraciones un poquito ya más personales no alguna otra cosa la verdad es de que el módulo de baterías no lo uso es algo que nunca me ha gustado lo midi que suena de ahí en fuera todo lo demás se me hace bastante bueno el looper está bastante bien la configuración básica de los switches no se me hace lo mejor pero no pues bueno esto ya te dejan a preferencia no de cómo los quieres utilizar tú otra de las cosas que sí siento un poquito inútiles son todos estos naps ok todos estos naps que dicen volumen ganancia presencia todo eso porque digo que es inútil porque realmente dos o tres veces los he utilizado y hubiera preferido que los hubieran puesto o nos hubieran puesto otros tipos de switches es decir con los como un back pero con la forma de estos switches de metal o uno de menú o uno de global o alguno que te pudiera dejar configurar diferente la pedalera porque no sacar una aplicación para el celular y la aplicación de pc yo siento que es un must have o que hay que tenerla forzosamente si quieres configurar bien tus sonidos si quieres configurar todo no es que no se pueda desde la pedalera pero está muy confuso yo la verdad me he frustrado al punto de que prefiero mejor conectarla a la computadora levantar el software y empezar a configurar desde ahí aparte de que es muchísimo más fácil y más conveniente tanto por la postura de no estar agachado y digo si bien puedo poner la pedalera arriba de mi escritorio y empezar a moverla y todo ese rollo pero si ya vas a hacer eso pues mejor conectarla a tu computadora eso es algo que simplemente no se me hace muy inteligente la verdad no creo que sería tan difícil y pues bueno es algo de lo que tienen que tener en cuenta también otra de las cosas que hay que tener en cuenta yo inicialmente también escogí esta pedalera porque tiene una funcionalidad midi que no pude hacer funcionar entonces esto para mí era como wow super chingón porque yo utilizo otro tipo de software en computadora como el guitarric o como los secuenciadores midi como el elton cualquiera otro entonces dije ok no nada más lo puedo usar para la pedalera sino también para controlar otro tipo de efectos o programas directamente pero a pesar de que la computadora recibía las señales no lo he podido hacer que interactúe realmente con un programa no sé si se debe a mi configuración según yo no porque incluso lo intenté con un amigo que pues tiene un poquito más de conocimiento sobre dispositivos midi lo único que me faltó fue intentar configurarla por un cable midi pero pues bueno esto ya la verdad se volvió demasiado complicado en el manual no vienen muchas mucha información sobre cómo hacerlo funcionar y pues bueno me tuve que limitar a lo que tuviera el dispositivo en sí que la verdad es que repito son muy buenas emulaciones le están vendiendo bastante trabajo para hacer una pedalera de tampoco renombre que creo que se lo ganó en estos años los módulos la cantidad de módulos que puedes tener me parece bien pero me hubiera encantado que te dejaran escoger qué módulo quieres agregar a ese lugar por eso les digo que estos botones de todo el panel hacia la derecha quedaron básicamente para mí pues poco funcionales porque la verdad no siento que les puedo no es tan intuitivo ok simplemente como eso no es tan intuitivo entonces me hubiera gustado que ese lugar le hubieran puesto otros dos switches incluso y dejar el knob a lo mejor de volumen y ya simplemente con eso yo hubiera sido el más feliz del mundo y la verdad es de que tengamos en cuenta que cuando vas a ir a tocar un show o cuando vas a tocar en cualquier lado en un ensayo o algo así ya vas a llevar tus sonidos configurados entonces hacerte la experiencia de configurar un poquito más fácil más intuitiva y menos estorbosa se me hubiera hecho muchísimo mejor y muchísimo más eficiente pero eso es en cuanto a la interfaz otra de las cosas que precisamente tiene que ver con el acomodo de la pedalera es de que este led que ven aquí arribita del pedal de expresión me hubiera encantado que lo hubieran puesto en otra zona porque porque básicamente cuando lo usas no sabes si ya lo activaste si se desactivó y tienes que estar poniendo la atención a tu oído a ver si ya se cambió el fucking pedal entonces eso se me hace un poquito malo en el diseño de la pedalera como tal porque me ha pasado ya tocando que pues mi pie ya tapó esa zona y ya no ya no sé si se activó o no se desactivó y como es un pedal óptico pues bueno pues también no tienes un feedback en la sensación de saber cuando ya se activó cuando ya se activó o cuando no se activó entonces digo si tengo las patas muy grandes pero si hubiera sido algo que hubiera sido bueno lo hubieran movido a lo mejor en esta sección como al lado del pie o incluso que te lo pusieran en un led no sé en alguna parte de la pantalla una función pues un poquito más si yo sé que también se señala en la pantalla cuando se cambian los pedales o cuando se activa el módulo del waa o del volumen pero la verdad es de que ya tocando en vivo la verdad no tienes tanto tiempo para estar checando este tipo de cosas y es por eso que lo mencionó que me hubiera gustado como un led pues simplemente especificando todo esto no porque yo también soy una persona muy alta y ya a 190 de altura pues la verdad es de que ver para abajo pues a veces no es opción y como les mencionaba también canto entonces esto es algo que para mí pues también se me haría importante a lo mejor lo considerarán los manufacturadores más acomodada simplemente esas son como las cositas que yo tengo o me causaron un poquito de conflicto con este con este dispositivo de ahí en fuera la verdad amigos repito la verdad no siento que le pida mucho ni siquiera los sonidos que tienen las pedales del line 6 porque todo es como una cuestión de saber ecualizar o saber lograr un sonido en específico ya sea con las cabinas con los jets con los pedales con los y que con cualquier cosa si se pueden lograr sonidos muy específicos o muy acercados a rolas que a lo mejor queramos sacar e incluso si quieres hacer tú tus propios sonidos yo creo que eso mismo te da una versatilidad la verdad es que para mí si se me hace un poquito inclinado hacia los bajos pero les repito esto es algo que nosotros podemos anular y estos colorcitos que a veces pueden tener las emulaciones lo podemos anular también con ecualización y esa es una parte bastante ventajosa a este momento como yo utilizo la pedalera básicamente el botón de loop o el botón de control lo utilizo para salir a los bancos los los de subir y bajar pues los uso para subir y bajar de a a d básicamente es la selección y pues bueno el tuner que pues es el que utilizo pues para afinar la guitarra no que otra configuración utilizo tengo por lo regular en el patch a tengo el módulo de distorsión en el módulo b tengo un módulo de modificador que son los chorus los flanger y todo ese rollo en el se casi siempre tengo los delays y hay veces en las que de lo utilizo simplemente para el river porque porque hay veces que hay ambientes o hay canciones digo la mayoría de canciones tienen un poquito de river pero hay canciones que si son muy secas entonces si ya tengo un preset que me gusta supongamos un clean y pues a lo mejor lo necesito un poquito más claro ahí si es muy pronunciado el river pero si lo necesito más claro le quitamos el river y ya solucionamos esa parte y es lo que me gusta que la tengo como de un modo híbrido hay otros módulos que con la actualización 1.4 me parece ya agregaron más cosas de eso voy a hablar ya estando dentro del software porque ahorita no le veo mucho sentido ya le agregaron a que puedas meter más cosas por ejemplo el módulo que sale como un pedal de waa ya lo puedes asignar al guami por ejemplo para que el módulo a esté en volumen de hecho eso es para demostrarles lo del pedal escuchen que tiene como unos pasos y eso es algo que al módulo de volumen no le han cambiado es más o menos como al 20 30 por ciento del pedal y no creo que sea calibración mía porque ya lo he calibrado varias veces y la verdad es que todo lo demás se arreglo menos este entonces eso es algo que les decía que no me deja hacer el auto suel como si quisiera hacerlo porque es como si del 35 se fuera al 100 por ciento en putismo entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido en cuanto a materiales la verdad es de que ahí si no tengo ninguna queja la neta se la mega rifaron con el diseño de los switches más altos en la parte esta fila de switches de arriba están un poquito más altos para que no vayas a presionarlos de abajo por accidente eso es algo que si la neta se rifaron en el diseño los knobs también se sienten de muy buena calidad los de la pantalla que están justo debajo de la pantalla esos knobs son infinitos básicamente para que los parámetros no no tengas que regresar el knob cada que tengas que cambiar el parámetro a excepción de los de la derecha que no entiendo por qué no los hicieron infinitos es ahí donde repito se me hizo como una tontería que hayan puesto esos knobs cuando pudieran haber puesto más filas de estos knobs e incluso en una de esas poner en un display un poquito más grande pero bueno eso a lo mejor lo soluciona en un nuevo modelo en un modelo más pro no tengo idea de ahí en fuera les digo la construcción es meramente de metal la parte que brilla más es básicamente cristal y el display si tiene mucho brillo entonces tanto los los foot switches como el display te van a dar excelente brillo lo único que no me gustó es de que estos botones de gomita mis botones de gomita esos botones de gomita me hubiera encantado que hubieran puesto dos colores para ver cuáles tienes desactivados y cuáles tienes activados tan fácil como un verde y un rojo o blanco y rojo como ellos lo hubieran querido poner pero si es muy difícil en la noche cuando estás tocando acercarte a ver cuáles de estos módulos es el que quieres apagar entonces eso es algo que también creo que les fallo por ahí que pudieron haber a lo mejor como que formulado un poquito mejor tiene un botón que se llama para que no entiendo por qué se llama para que supongo que es de parámetro pero no sé si es para eso o para otra cosa no entiendo pero bueno ese knob básicamente controla como puedas scrollear dentro de la pantalla pero la verdad eso es otra de las cosas que les digo si yo quisiera hacer ese tipo de cambios pues de emergencia pues también me hubiera gustado que no me hubiera tenido que agachar a la pedalera como tal sino que lo pudieras controlar directamente desde el pedal porque eso es algo que se me hace un recurso bastante pues bueno porque digo yo sé que muchos piensan que siempre estamos en escenarios y que siempre hay como el espacio suficiente en el lugar donde tocas pero hay veces que incluso agacharte puedes pegarle al vocalista que de hecho el último evento en el que toqué pues literalmente nada más porque yo no toqué con esa banda pero el guitarrista que quedó en el lugar después de mí la verdad si se movía mucho le podía dar con el mástil de la guitarra al de al lado entonces hacer este tipo de modificaciones pues obviamente se va a hacer un poquito más difícil pero bueno eso solamente es en cuestión del funcionamiento del dispositivo en qué lugar lo dejaría yo por el precio que tiene la verdad que es cercano a los 400 dólares actuales yo la verdad creo que si lo dejaría en un sólido 8.5 siendo 10 a lo mejor una quad cortex ¿no? ¿por qué? porque la verdad es que incluso los sonidos he clonado sonidos de canciones he clonado sonidos de guitarristas he clonado sonidos a puro oído básicamente de muchas canciones intentando emularlas claro y la verdad es que estoy muy muy pinches contento sin dudar también de que tiene un puerto de entrada de audio yo utilizo un adaptador que es un NUX déjame ver si lo tengo en la mano básicamente yo utilizo este módulo que es básicamente un amplificador portátil de NUX pero tiene bluetooth entonces lo que hago le saco en la saludo de audífonos 3.5 lo conecto a la pedalera y pues bueno ya con eso pues tengo audio para ensayar supongamos que si estoy de viaje o simplemente no quiero encender mi computadora para poner mis pistas o no quiero utilizar un cable pues bueno esta es mi solución para audio bluetooth pero hubiera estado bien cabrón que tuviera un módulo bluetooth otra de las cosas es que sorprendentemente digo esto no tiene tanto que ver pero las plumillas de ellos están muy chidas ya llevo rato utilizándolos y me gustan mucho solamente me queda que consideren utilizar casi siempre xlr en vez de los ts o los cables de jack porque el output si se nota un poquito la diferencia en cuanto a ganancia y pues eso eso también te va a ayudar a que sea balanceado y pues bueno son es bastante mejor de ahí en fuera en cuanto al dispositivo en sí todo bien de hecho algo que también me tiene bastante contento que es en la parte que vamos es el software que se me hace bastante buen software un poquito extraño en cuanto a la forma de grabar que eso pues bueno eso ya es lo mínimo pero todos los parámetros que te deja modificar y que te puedes explorar en el dispositivo eso se me hace muy chingón eso sí no se los puedo negar que bueno va a ser la parte siguiente que les voy a enseñar en este vídeo que bueno no es un tutorial de cómo usarla cabe mencionar pero les voy a enseñar aquí el gp 200 y vamos a conectarla por usb que esa es otra de las cosas que también se agradece que tenga un dispositivo actual como es la valetón gp 200 que ya te que usen pinche usb se en m en que año están en esa es una parte que está muy chida es muy responsiva a muchas configuraciones y bueno la ventaja que les decía de conectarlo a un computador es que básicamente puedes irte al preset que tú quieras y empezar a trabajar en él bueno básicamente aquí van a ver los que son mis presets ok y pues bueno como yo utilizo esta hueá básicamente no tiene tanta ciencia les digo tengo el módulo de distorsión que pues la verdad suena bastante bien crunchy este es como un módulo de marcha que lo tengo con un boc red y un supra pero bueno tenemos varias cosas voy a ir módulo por módulo explicándoles y la cosa chida el auto suelo lo metieron apenas y básicamente mola eso tienes dos gates que uno es bastante fuerte para que no metas tanto ruido y otros que son más sencillos eso es otra de las cosas que también note a favor el input jack o la entrada de instrumento que tiene la verdad tiene una pinche ganancia bien perra y eso me gustó tanto que yo la tuve que mover a menos 14 decibeles porque porque pues y bueno igual esto ya depende de tu de tu guitarra de cuanto auto tenga por la mía en este caso pues le tuve que bajar bastantes decibeles para que no sonará mal o no que no sonará mal sino que simplemente sonar como yo quería no entonces tienen los gates el pedal de volumen nada más sirve para volumen cabe mencionar que no sé por qué aquí me lo pone el 83 será eso que tendré que configurar mejor no sé si es para prevenir algo pero bueno en este en este patch de hecho déjame ver si no tengo diferente qué raro creo que lo voy a tener que modificar a lo mejor ahí estaba el error no lo sabía bueno en el compresor en el módulo comp que no sé por qué nada más lo dejaron como comp tenemos un chingo de opciones que esto se me hace un poquito redundante pero eso ya es diferente tenemos compresores de distintos tipos para lo que tú quieras tienes el micro boost el acústic boost el acústic refiner esto es muy chido para cuando quieres tocar con acústicas obviamente pues para esto tendrías que ya tener tu instrumento acústico conectado el acústic simulator que la neta es de mis cosas favoritas de este pedal también funciona muy bien tenemos el guap otro chingo de filtros que están basados en otros filtros ya existentes así que esto pues no se tienen que puedes hacer muchas cosas el pitch y pues hacer un desmadre no también el pitch bend este lo agregaron yo creo que antes de poner el hammy que el hammy pues bueno como como se esperan es el 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 típico que usa este men don morelo yo este sinceramente lo lo utilizo bastante eh pero no lo había utilizado pues básicamente por lo anterior mencionado no déjenme lo vamos a poner aquí para que escuchen un poquito cómo funciona vamos a ponerlo en el pre hammy range harmony position ok ok entonces en vez del de volumen vamos a tener el de vamos a tener el de el hammy que funciona bastante bien eh les digo yo esto lo lo utilizo como para las canciones de Steve Vai como para simular porque no tengo guitarras con Floyd Rose no básicamente obviamente el lucid utiliza muchísimo más ganancia ok eh moviéndonos al módulo del guam también podemos utilizar el el hammy o el whammy que pues básicamente ese es pinche pedal tan icónico de tenemos las distorsiones en el distorsión también podemos agregar los boost tanto el micro boost el hace boost y todas las variantes del boost estos en donde les digo que como mencionaba anteriormente me hubiera gustado que te hubieran dejado a ti elegir qué módulo quieres poner en qué es decir si yo quisiera poner otra distorsión en el módulo del guammy hubiera encantado poder hacerlo pero estás pues digamos condenado a lo que ellos te dejaron para que tú pusieras de ahí en fuera pues realmente creo que no es tan limitado lo que puedes hacer ya con los moduladores también aquí puedes agregar otros coros vibratos face by streams de tunes el nuevo pedal de hold o el frees que esos básicamente te congelan las notas que toques es decir si yo toco esto y activo esto bueno tiene que estar activado si activo esto básicamente se queda para siempre ese sonido y lo mismo pasa con el hold pero pues bueno de nada más funcionan un poquito diferente o te dan un tono un tinte distinto regresándonos a los heads pues tienes un chingo la verdad esto está muy sobrado yo nada más he metido creo que dos y eres y ya no he necesitado más de hecho ni los términos pero pues básicamente tienes de todo no tienes de los fox y que son como los box creo sí basado en el box tienes los jota ese que es el jazz chorus el match y aquí te va diciendo todas las descripciones de cada de pues bueno amplificadores no también tienes aquí el de acústic que déjame ver dónde está la si veis el acústic estos la verdad funcionan bastante bien ahorita se los muestro igual en un en un pedal bueno en un preset que tengo en las cabinas también tienes las cabinas respectivas que de eso eso lo puedes configurar para que te ponga el auto match que quiere decir esto que básicamente si tú eliges un head te va a escoger el match perfecto para esa simulación es decir si yo aquí escojo no sé un que sería como un marshall aquí en automático en la cabina en la sección de la cabina pues me pondría el mismo la misma cabina el mismo speaker para para ese preset no luego tenemos el eq en el eq ese es otro de los módulos que a veces no necesitas y me hubiera gustado poder utilizar en otra cosa pero pues bueno son cosas que nos dejaron nada más aquí tenemos dos guitar eq estos creo que nada más son pues de ellos de valetón los hicieron ellos tienes otros dos para también módulos de bajo tienes el mesa y el hyper q este no sé si es una emulación de algo pero pues también te da mucha versatilidad porque es de 10 bandas en comparación de los de 5 o 6 bandas que tenemos este para los otros módulos no en el holt pues bueno ya les enseñe estos tienes una variedad de coros todos intentando emular pedales ya famosos la verdad es que son bastantes buenos yo nunca he utilizado tantos pero he encontrado más que los suficientes para esto es lo que yo quiero hacer en este caso en este pedal yo tengo tengo configurado mi bueno déjame regreso esto como estaba tengo configurado este pedal para básicamente como las rolas de guns and roses no que serían como si se dan cuenta el delay está bastante pronunciado pero pues bueno tienes otros delays que estos funcionan en estéreo que es lo que les digo que yo cometí el error tienes de ambiente suenan bastante bien para otro tipo de efectos obviamente suena bastante bien no tenemos analogs todos tienen un sonido distintivo así que ya esto dependerá de ti cuál quieres escoger y esas las partes que el anterior bueno se usa más como para para country es muy vintage este lo-fi nunca entendí porque se llama lo-fi este es de reversa por si quieres tocar rolas no sé cómo más diabólicas etcétera tienes mucho para escoger igual en los módulos de river la verdad es de que por eso les digo que en cuanto a software no siento que le haga falta nada aquí igual tienes las opciones para guardar tus parches para renombrar los para exportarlos para importarlos para subir los cambios de banco para buscar específicamente que parches quieres si quieres activar el módulo de la batería también lo puedes hacer puedes escoger estilos que les digo que yo nunca utilice porque no me gustaba como sonaban no sonan tan mal pero pues no ya en este punto es mejor conectar tu celular poner tu backing track y pues ponerte a ensayar no digo igual no está de más tenerlos pero pues en qué escenario utilizarían esto en ese caso es lo que les decía si vamos a tener prestaciones como esta preferiría que lo hubieran agregado no sea lo mejor al looper más tiempo para grabación o que lo hubieran agregado más DSP para los efectos o para hacer configuraciones más complicadas etcétera etcétera o simplemente no se hubieran agregado esa opción yo en lo personal les digo nunca la he utilizado otra de las cosas que cabe mencionar también tienes paneo de los efectos puedes mandarlos tanto como izquierda como derecha esto obviamente ya sería por si quieres hacer una producción un poquito más complicada y recibir los cambios a lo mejor de un de algún otro dispositivo que controle tu pedalera esto obviamente ya sería en un nivel más profesional y ya más preparado tu show obviamente en el que pues a lo mejor tu tu efecto tiene que sonar en un lado en específico y después en otro y pues bueno eso ya se encargaría pues a lo mejor un ingeniero de audio para hacer este tipo de cosas no básicamente de ahí en fuera repito las configuraciones son bastante derechas puedes quitar las emulaciones de la cabina puedes grabar directamente a tu computadora también existe la posibilidad si de grabar directamente a tu celular esa es una cosa que voy a hacer en un video un poquito más corto a lo mejor para para tick tock puedes poner que el audio que entra por el auxiliar también se vaya directamente al USB para cuando estés grabando es decir si quieres hacer una toma completa de tu backing track desde el celular que vaya al auxiliar de tu pedalera y eso grabarlo directamente pues a tu a tu de este a tu a tu computadora pues está súper chingón una pequeña demostración de cómo suena este efecto este preset y para qué lo uso pues básicamente para un chingo también uso este hall que es como una una emulación distinta de otro pedal déjame se los enseño aquí en el software como pueden ver como otra rola de cocina eso es la magia de estos pedalitos les decía que este es mi módulo más más chido más favorito porque porque se compone de varias cosas para lograr un sonido como tan acercado a una a una acústica no es tan fácil pero esto e incluso un amigo tiene el hx thump creo es y la verdad su módulo de acústica no suena tan chido como este módulo de acústica además de que pues también la capacidad del dsp creo que es un poquito más grande en la valetón gp 200 como lo utilizo yo tengo el micro boost tengo el acoustic simulator tengo el pre que es un head para acústica con bueno distinta configuración cada vez porque siempre lo ando modificando y con este bird que en mi personal opinión es de los que mejor suenan en estas cuantas emulaciones tenemos el acústica que es un poquito más normal el dream y bueno ahí te pone el tipo de guitarras que pues bueno tienes para les digo este me gusta más porque siento que le da justo como en ese tono de guitarra puedes emular también clásica este no lo siento tan pronunciado pero pues bueno puedes poner un mandolina también un bajo fretless por ahí tengo también un preset de bajo y pues bueno esto es una cámara que yo yo descargue de irres y tienes creo que hasta 20 irres o impulsos de respuesta que son más que suficientes para un rig pues digamos de incluso varios efectos para canciones que quieras interpretar es decir si quieres tocar metálica si quieres tocar lo que tú quieras red hot todo 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 lo puedes tocar con esto incluso pues bueno yo he visto que la mayoría de los reviewers pues tocan en iglesias entonces tienen configuraciones enfocadas para sus escenarios no entonces eso se me hizo muy bueno y muy versátil de esta de esta pedalera y como les dije he hecho muchísimas cosas y pues bueno cuando estás dentro del software te da chance de guardar o no guardar los cambios que hiciste eso no pasa en la pedalera no te pasa que te salga una modificación no te va a salir un mensaje preventivo es decir si tú nada más vienes y le das cambiar al preset pues bueno ya valió madre todos tus cambios no lo cual no se me hace malo pero pues es algo que también pueden tener en consideración cuando ya tengan su dispositivo o si es algo que pues a lo mejor es un un dial breaker para ustedes no entonces continuando con esa parte creo que tanto el software incluso el firmware es muy fácil de actualizar descargas el archivo desde el sitio web y listo lo cargas aquí no se tarda mucho de hecho yo nunca he tenido que respaldar aunque siempre te lo recomiendan respalden no no se la jueguen aquí tienen la configuración configuración midi configuración global esta es la ecualización que yo utilizo para tocar en vivo déjenme se las enseño donde esta esta es mi configuración para tocar en vivo ganancias y todo lo pueden sacar un screenshot si es que les gusta como suena ahorita y este sin sin el EQ si se dan cuenta suena un poquito más descontroladín que igual tengo que rehacer todo esto pero pues bueno eso ya lo voy a hacer con más tiempo tienes también la configuración para tus pedales ya sea que tienes un single foot switch externo tienes un dual foot switch o otro pedal de expresión y aquí puedes configurar en cada parche tienes que hacerlo en cada parche que configuración o que quieres que haga cada pedal de expresión ok para esto pues no les puedo recomendar nada porque no tengo un segundo pedal de expresión esto yo creo que lo haría para otro para otro video cuando ya consiga otro pedal de expresión ya sea prestado o propio pero bueno tenemos el módulo de control para hasta ocho parches que son los ocho botones que tenemos en la superficie de la pedalera entonces con esto se pueden dar vuelo en las configuraciones que ustedes quieran las configuraciones siempre siempre les voy a decir lo mismo intenten hacerlas desde el software en computadora porque hacer este tipo de configuraciones directo en la pedalera es muy tedioso y tienes formas pues bueno de activar el switch si quieres que sea de al toque si quieres esperar si quieres hacerlo como stomp como patch o como user que user pues bueno sería una forma especial y ya configurada tu forma pues lo puedes hacer así que de esto no te vas a quedar sin opciones básicamente y obviamente puedes utilizarlos en conjunto es decir si quieres que el foot switch 1 y 6 funcionen en combinación o 1 y 5 1 no se puedes utilizar muchísimas mezclas de combinaciones de foot switch puedes activar otras funciones desactivar otras funciones entrar en el modo midi de todo de todo puedes hacer así que no te vas a quedar realmente limitado en cuanto a ese tipo de cosas lo único que sí es de que si alguien por vida de dios alcanza o sabe cómo hacer funcionar el midi la verdad es de que si se pueden poner en contacto conmigo estaría muy chido para darle un seguimiento y si tiene un vídeo o si tienen algún vídeo de una persona también recomiendamelo aquí abajo en los comentarios estaría muy chido porque siento que eso es lo que falta en la comunidad de músico el apoyo así que bueno sin más ni menos esta sección ha terminado o este vídeo el siguiente vídeo que les voy a dejar pues básicamente va a ser escuchando los sonidos de la valetón si tienen alguna pregunta que me quieran hacer a través de este vídeo ya se las voy a estar contestando justo a partir de esta sección ok los sonidos van a quedar en otro vídeo y ahorita vamos a contestar preguntas relacionadas a la paletón ok bueno aquí estamos en la sección voy a estar respondiendo tanto aquí como los de youtube el primero que me dice el peor y diva en ojalá me tocaras con esa guitarra y se escucha muy bien no sabes si conecta una electroacústica se escucha bien si eso ya lo intenté no tengo una electroacústica en manos como para hacer ese test ahorita pero la verdad es de que el input jack funciona bastante bien incluso lo llegué a probar con bajo y lo mismo tú puedes controlar la ganancia y los efectos pues básicamente van a responder de la misma forma que responderían con cualquier otro instrumento así que no vas a tener gran problema en ese sentido no las como pregunta ya hiciste la nueva actualización 1.4 y si es así te que recomiendas para los 8 foot switch de control yo la verdad es algo que no veo tan necesario el único que voy a cambiar realmente es el auto suelo que básicamente sería al de hold full tuner lo voy a dejar para que cuando dé el tap se active el auto suelo o incluso en una de esas cambiar los módulos de los pedales es decir que pase de a a a b con ese con ese foot switch de otra forma explico de nuevo con fines del video yo tengo subir y bajar de canal con esto el de control lo tengo para regresar a la lista y poder moverme entre bancos y no entre presets y pues bueno los de abajo se quedan para seleccionar el preset que quiero no básicamente es la configuración con la que me voy a quedar hasta que no encuentra algo nuevo pues ya se los estaría actualizando aquí ahora continuamos con otra dejando de lado las modulaciones como sería la comparativa de los simuladores de amps versus un san amp gt2 san amp gt2 no sabría decirte porque no he escuchado ese dispositivo no sé si es un dispositivo o no pero las emulaciones o las modulaciones o los simuladores de amplificadores me han gustado bastante la ventaja es de que puedes la valetón básicamente de hecho te voy a mostrar aquí directo puedes cambiar como la el tono básicamente del cap es decir aquí tengo un bochner que es de 4 por 12 o sea 4 4 bocinas de 12 pulgadas puedes cambiar el low que eso le cambia bastantes propiedades que si lo quieres más como vintage o así pues obviamente pero la verdad es que escuchando ya otras emulaciones la verdad nada más es cuestión de tomarse un poquito de tiempo y intentar hacer el match del sonido de las caps si no siempre puedes comprar irres y los irres son muy 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 cercanos es más te voy a demostrar con esto aquí tengo el mesa buggy que es el 4 por 12 de de stock es decir el de la valetón ok este es el mesa buggy vamos a escuchar que está bastante bien aquí podemos escuchar que está bastante bueno con un poquito más de ganancia la verdad es que no se queda nada mal ahora les voy a poner básicamente lo que es un IR de un mesa la verdad es que ya ustedes con audífonos me dirán si escuchan alguna diferencia pero la verdad es que a mí me gustó un poquito más el de valetón pero es cuestión de que igual encuentres unos irres que te gusten o que tengan varias configuraciones y pues bueno ya jugar con el sonido los irres no son tan caros e incluso hay unos gratis así que pues bueno eso ya es cuestión de digamos un poquito de gustos en cuanto a tu sonido pero si yo la verdad preferí el mesa buggy que tiene la valetón la verdad es de que siento que es muy fiel y no le pide nada a ningún otro modulador realmente no sé si aún se pueda preguntar pero vi que se podría conectar de usb al teléfono si esa es una pregunta que contesté en el primer vídeo pero básicamente si se puede no lo he hecho yo no grabo así para tick tock mi cadena de grabación para esto es saco la pedalera la meto a una mixer esa mixer va a obs y en obs capturó la cámara el audio de mi micrófono y todo de la misma forma que estoy grabando este vídeo de la misma forma que transmito es como yo capturó todo así que si se puede yo no lo he utilizado pero si se puede ya tengo una semana te cuento que es brutal todo sentido excelente amigo yo también cuando cambias de un banco a otro no se corta el sonido en no eso lo arreglaron en la primera actualización de hecho de de esta pedalera así que puedes estar contento y feliz de saber que no pasa nada si pues bueno ahí se acaba la sección de las preguntas si llegan a tener alguna configuración que me gustaría o les gustaría que yo probara déjenmelo en los comentarios la verdad es de que estoy dispuesto a ayudar dentro de lo que se me haga posible el siguiente vídeo como dije simplemente va a ser escuchando los sonidos que yo tengo en escenarios distintos por si tienes todavía dudas los voy a grabar de la forma más natural posible y sin hablar para que ustedes puedan interpretar si pues vale la pena recuerden que esta es una configuración propia y que también pueden tener una amplia pero muy amplia cantidad de modificaciones que ustedes pueden realizar a los sonidos así que la verdad si me preguntan yo me la compraré de nuevo si solamente si no cantara últimamente como ya canto también es una necesidad para mí encontrar un dispositivo que tenga también entrada para micrófono y no tener que cargar tanto equipo porque pues bueno también tenía una mixer una phoenix pro que es de cuatro canales que tenía pensado poner al lado de esa pedalera pedalera en mi pedalboard pero la verdad es de que ya también se hace más y más y más complicado el seteo de este tipo de configuraciones entonces la verdad que les recomendaría yo pues bueno que se la compren si nada lo van a usar para vocal para guitarra perdón y así cantan también pues bueno toque a buscar otras alternativas no de ahí en fuera como les dije pues básicamente para mí es un 8 un 8.5 porque los sonidos me gustaron mucho incluso comparándolos con emuladores o aplicaciones digitales ya sea corridas en computadora contra dispositivos más grandes incluso la construcción los pedales todos los foot switches están muy bien les digo repito lo único que si me causa un poquito de molestia es la distribución de algunas cosas del pedal y el módulo de volumen que eso es algo que todavía no no sé por qué no funciona bien pero pues a lo mejor es un tema de calibración que pueden mejorar como lo mejoraron con otros parches de ahí en fuera para mí es un excelente dispositivo a este día de hoy y la verdad lo recomiendo ampliamente si se lo quieren comprar pues ya saben lo pueden encontrar en amazon afortunadamente en bastante menor precio y de vez en cuando hasta en ofertas así que la verdad si se lo quieren comprar adelante se los recomiendo tiene mucha versatilidad y más si tienes pensado ser un músico versátil si la verdad no haces mucha versatilidad y nada más quieres tocar rolas metaleras también te funciona si nada más quieres tocar cosas indie también te funciona si quieres tocar reggaetón si quieres tocar todo lo que tú quieras la verdad es muy versátil y también no olviden que hay una versión que no tiene el pedal de expresión y hay uno que tiene el pedal de expresión y nada más tiene menos botones así que también eso pues básicamente van a compartir muchísimas características en común principalmente la del sonido así que no olviden también checar esos modelos para pues bueno a lo mejor saciar sus necesidades sin la necesidad de gastar el precio completo de este dispositivo y si hay algo que no tiene pues también lo puedes conseguir que serían los cierres o un algún amplificador en específico que te gustaría tener esa es otra ventaja sin tener que pagar demasiado dinero comprando un dispositivo totalmente nuevo o mejor entre comillas nada más porque las cabinas no suenan como tú quisieras y la verdad es de que en cuanto a cabinas no creo que necesites más de tres cinco como máximo cabinas distintas para distintos sonidos en presets pues obviamente si tienes un chingo de bancos que básicamente son cuatro por letra y puedes poner hasta 64 entonces eso lo ponemos por cuatro son un chingo de espacios para hacer uso de presets de efectos así que pues no creo que te quedes corto en ese sentido yo ya lo he utilizado desde medios escénicos como lo es stream en twitch stream grabar videos grabar directo de hecho he hecho grabaciones covers que he subido incluso a youtube también grabados directamente a una mixer y de esa mixer balanceando el volumen tanto de la pista como de mi guitarra y incluso mi voz y la verdad es de que suena bastante bastante bien hay muchas personas que incluso me han dicho que suena como si fuera la canción real entonces creo que eso es un halago bastante bueno para el dispositivo no tanto para mí pero para el dispositivo en sí porque pues la verdad es de que habla muy bien del dispositivo así que todo se puede lograr con suficiente tiempo y paciencia sin más ni menos gracias por acompañarme en este video yo sé que es un poco largo pero la verdad es que es una review que merece este tiempo espero que si tienen alguna duda me la compartan en la en la caja de comentarios que si me quieren seguir en alguna red social o me quieren preguntar algo la mayoría del tiempo estoy en vivo en twitch en coragio en bajo gl así que si me quieren seguir por allá también son bienvenidos a preguntármelo en cualquier momento si tengo el tiempo se los voy a responder en ese momento y si no en cualquier red social también me pueden mandar mensaje o también por el servidor de discord así que hasta la próxima amigos no olviden tomar agüita dormir rico y nos vemos y nos vemos en el próximo video y nos vemos